Ahora los hermanos ecuatorianos vienen hermosos, otra vez, el sonido que nació grande, con amor Baile, 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 baile ¡Cóndalo! 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 ¡Cuánto sabor! Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor ¡El de Ecuador! ¡La trece de Azoria! Todas las grandes familias de la Casa Veras Amiga Montes Fue dedicado para Clemente Chévez Estamos en la Casa Veras Mi casa se fue una tienda Y no se lava Y no se lava Si nos dices que la vieron bien Anacar y tal ¿Qué será de mí? ¡Escúchalo! Todas las grandes familias de la Casa Veras Ella va a sufrir y yo voy a volver ¡Ari! ¡Marisa! Organización Pavela En el Blue Quiero ver Marquitos Quiero creerse El famoso Kevin Salas De ahí con el famoso Kevin Tarde pero seguro Quiero creerse Quiero creerse Quiero creerse En el Blue Que si no hay mal Yo moriré ¡Ay! ¡Qué rico! Oye, ¿cuánto estamos? ¡Suéltalo! Dice perdón Madre mía Por el reto de diversión Caminamos por las calles Siempre con tu bendición Llegaron los cholos de los Uno, cinco y dos Uno, seis, siete Soldados de la cuarenta y dos Ellos van los Más de su historia De corazón La gran familia Esta noche para mi carnal El lugar Hasta el cielo siempre Los recordarán Toda la banda En los cholotes De ropa Machuco Dímido Tomo Whiskey Elichón Casparín Don Power Gigante Guante Tiki Esta noche Para el famoso Esma y Muga Chino Versace Toda la perra Mía Cholotes De brazo No se Coitadoso No se Echete Rijón Y Controlando El chico De color De margen Para el carnalito Barras Al siete Romperos De coraza Llegó el barquito Si toda la banda Favente De dos mil diez Ese azul Deco Que vivía Presente La flaquita Eco Acuño Mayor El chico Agoniza Ya se va La rola El chico El chico El chico Que si me llen Yo moriré Si Guay Si la ve Oye Dígame Que la quiero ver Que la llen Se ve Donde Esté Que si me llen Yo moriré Si 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 la ve Dígame Dígame Que la quiero ver Que la llen Se ve Donde Esté Que si me llen Yo moriré Ay no más No más